Con el fin de ordenar esta plática, vamos a dividir en cuatro subtemas. Primero vamos a hablar sobre algunos conceptos generales. Posteriormente vamos a ver si la valoración médica preoperatoria tiene algún impacto para la optimización. Luego vamos a analizar específicamente cuáles son los puntos que podemos establecer para optimizar al paciente antes de llevarlo a la sala de operaciones. Y al final vamos a hacer un resumen de algunos mensajes para llevar a casa. Empezando primero con los conceptos generales. Entonces, en cuanto a generalidades, recordemos que lo que siempre añoramos es que nuestros pacientes, después de ser sometidos a una cirugía y anestesia, tengan los mejores resultados. Que se les resuelva el problema que motivó la intervención quirúrgica y que, por el otro lado, tengan menor cantidad de complicaciones. Y ojalá, acompañado también de un uso eficiente de los recursos hospitalarios. Esa es la meta. Entonces, el objetivo para lograr todos estos parámetros sería establecer una excelente preparación del paciente antes de que llegue a sala de operaciones. Entonces, prepararlo para que esté en condiciones óptimas. Y esto es lo que nosotros todos los días hacemos, prepararnos. Porque si a usted, por ejemplo, el día de mañana le dice, mire, usted tiene que competir en una carrera de 100 metros, no tienes preparación suficiente. Eso significa que cuando se trata de una cirugía de emergencia, en donde hay que hacer la cirugía sí o sí, y en este momento, los pacientes no tienen chance y tampoco el personal sanitario tiene tiempo para que el paciente esté en las condiciones lo más adecuadas posible. Pero con total seguridad, si se trata de una carrera de 100 metros, usted logra cruzar los 100 metros con un tiempo bastante pobre, pero sí lo vas a cruzar. Pero qué tal si en lugar de una carrera de 100 metros, usted dice, dentro de poco, usted va a competir en una carrera de maratón, 42 kilómetros, 190 metros. Ya se trata de una distancia bastante más marcada y ya no es tan fácil como que me pongo unos tenis y ya voy a terminar de prepararme. Porque para ello se necesita un largo proceso de entrenamiento, asesoría con nutricionista, su preparador físico y por supuesto la indumentaria. Esto es la analogía del concepto de preparación y optimización antes de ingresar al quirófano. Y algunas cosas incluso son más peligrosas porque en una carrera de maratón probablemente lo más que le puede pasar es que se acalambre y yo no logré llegar hasta la meta y abandoné la carrera. Pero qué tal en un triatrón en donde combina la carrera en asfalto más natación más ciclismo. Si usted no está preparado, inclusive se puede ahogar en el mar. Entonces, este concepto es muy importante. Si nosotros podemos tener tiempo suficiente para preparar, sería la analogía como el montañista. Que así se tiene que realizar un proceso lento, paso a paso de aclimatación. Para que logre finalmente llegar al objetivo que es escalar hasta el cima. Y lo otro también es el concepto de preparar, por ejemplo, para un examen. Si hoy en este momento le digo que dentro de media hora vamos a hacerle un examen y ese examen va a decidir si va a pasar o no al curso, probablemente se va a sentir muy nerviosos. Porque en este momento no tiene tiempo para preparar a enfrentar un examen que va a decidir el futuro de este curso. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser muy ordenados. Establecer un plan, tener un mapa de ruta para que nosotros logremos preparar al paciente en las condiciones más adecuadas. Llevarlo a un estado de óptima situación clínica lo más estable posible para que logre aguantar el embate de la cirugía. Y así como los embates de la anestesia. Lo que buscamos es que el paciente esté en las condiciones lo más adecuadas posible. Y ese es el concepto de la optimización preoperatoria. ¿En qué consiste la optimización? Lo que buscamos es que mediante una serie de tomas de decisiones podamos reducir los riesgos para el paciente. Acortar el tiempo de hospitalización y reducir la tasa de complicaciones. Y con todo esto, lo que le damos es una mayor eficiencia en el uso de los recursos hospitalarios. Vamos a ver en el proceso de la optimización el papel de la valoración médica preoperatoria. ¿Cuál es el motivo principal por el cual nosotros debemos valorar al paciente antes de que se inicie la cirugía y el acto anestésico? Es enterarnos de su situación clínica para que nuestros actos permita realizarse a cabo con el mínimo de riesgo posible y con la mayor eficiencia. Para ello, tenemos que entender el pensamiento del cirujano. Como previamente les habían dicho, el cirujano es un profesional que suele ser muy impetuoso. Tiende a operar cuanto paciente se le ponga enfrente. Pero hay veces tenemos que entender que la cirugía no es la solución a absolutamente todo. Inclusive, muchas veces la cirugía no solamente no ayuda al paciente, sino que puede acelerar el proceso de una complicación o fallecimiento. Por eso es importante entender cuál es el pensamiento del cirujano sobre lo que es la valoración médica preoperatoria. A todas luces, cuando pensamos en evaluación médica preoperatoria, pensamos de que es un paso necesario para que el paciente llegue en las condiciones lo más óptima posible a la sala de operaciones. Pero el cirujano tiene una serie de preocupaciones con respecto a la evaluación médica preoperatoria. ¿Por qué? Porque representa un costo adicional. Esto es mucho más relevante cuando se trata de un paciente de una cirugía privada. Por el otro lado, retrasa la cirugía. Imagínense que un paciente necesite de un reemplazo de rodilla, pero en la evaluación preoperatoria, el médico considera que debe ser valorado con un estudio de ecocardiografía. Y este examen, a nivel institucional, tiene una lista de espera. Eso implica que si desea operarlo dentro de dos días, ya no lo puede hacer, sino que primero hay que esperar a que salga el resultado del examen, el examen de la ecocardiografía, para luego, dependiendo de lo que salga, programar finalmente esa cirugía, que a nivel institucional puede representar atraso de no un par de días, puede ser hasta un par de meses. Por el otro lado, el cirujano considera que el médico evaluador puede ser un médico que tiene poco conocimiento acerca del procedimiento quirúrgico. No es como en el caso de un anestesiólogo que está bastante empapado del procedimiento quirúrgico, de los pasos y cuáles son los momentos críticos de un procedimiento. En el caso, por ejemplo, de un médico internista, puede que no entienda de qué tipo de procedimiento va a ser sometido a ese paciente y cuáles son las implicaciones del procedimiento sobre la fisiología del paciente. Por eso es que muchos cirujanos ven la evaluación médica preoperatoria no como algo que va a mejorar los resultados, sino un paso burocrático que puede retrasar la cirugía del paciente. Inclusive, muchos cirujanos piensan que la evaluación médica preoperatoria tiene poco impacto en el resultado final. En este estudio, publicado en Preoperative Medicine del año 2017, se hizo una encuesta entre los cirujanos, entre todos los cirujanos, haciéndole la pregunta de cuál es la variable preoperatoria que más te interesa. Una pregunta al cirujano. Observe que 133 cirujanos marcaron el uso de tabaco, 118 el uso de opioides, 85 su índice de masa corporal. Y de ahí para abajo, vea que hay cosas que son muy relevantes, pero que al cirujano le importa poquito. Por ejemplo, los factores espirituales. Un paciente con una personalidad catastrofizante es garantía de que las cosas no van a ir bien en comparación con alguien que tiene un estado emocional más fobial, más colaborador, más alegre. Y observe también cómo enfermedades sistémicas, incluyendo la diabetes mellitus, los cirujanos colocan en secuencias de importancia mucho más abajo en comparación con los factores psicológicos y, por supuesto, el tabaquismo. Entonces, el concepto importante a llevar en este momento es que, para el cirujano, el consumo de tabaco es un factor muy importante que incide negativamente en los resultados. Claro, conocemos de que el consumo de tabaco causa daño orgánico y favorece la mala cicatrización y la infección de las heridas quirúrgicas, así como la aparición de complicaciones desde el punto de vista cardiovascular y respiratorios. Ahora, si nos hacemos esta pregunta, ¿qué pensará el cirujano con respecto a la evaluación médica preoperatoria? Bueno, resulta que el cirujano tiene otro pensamiento. Más que el médico evaluador, que puede ser un internista, un cardiólogo, un geriatra, un neumólogo, la opinión del anestesiólogo es la más relevante, mucho más que el papel de la evaluación médica preoperatoria. ¿Por qué? Porque, en última instancia, al cirujano lo que le preocupa es que cuando ese paciente está en las puertas del quirófano, el anestesiólogo le diga, no, doctor, no se puede operar porque le falta esto y lo otro y aquello. También, el cirujano cree que la evaluación médica preoperatoria es un requisito más que un paso para mejorar los resultados del paciente. Y que, eventualmente, si es investigado por una demanda médico legal, la evaluación médica preoperatoria constituye una especie de atenuante. El cirujano puede apegarse a la evaluación médica preoperatoria diciendo al señor juez que, mire, yo estoy operando, yo tuve que operar a este paciente, a pesar que tenía estos y estos y estos riesgos establecidos en la evaluación médica preoperatoria y ya el paciente estaba enterado de los riesgos que conlleva cuando se ha sometido a una cirugía. Por eso es que muchas de las evaluaciones médica preoperatoria incluyen al final la firma del consentimiento informado. El consentimiento informado, muchas veces, más que una información que se le da al paciente para que tome la mejor decisión, a veces representa un paso coercitivo. ¿Por qué? Porque, vean ustedes cómo se ve en esta fotografía, el paciente ya está sentado en la mesa quirúrgica, tiene la ropa verde, ya le han puesto la correa para sujeción y le pone al frente el expediente para que ponga la firma. ¿Qué le queda como opción al paciente? O firma o se levanta de mesa quirúrgica a otra vez hacer cola en una lista de espera de meses o de años. Entonces, se convierte más que algo para que el paciente entienda de lo que le va a esperar a la cirugía, un requisito de punto de vista administrativo. Ahora, ¿por qué es que muchos cirujanos piensan de que la evaluación médica preoperatoria tiene poco impacto? Porque, realmente, a veces también planteamos la pregunta, ¿la optimización preoperatoria para cirugía de bajo riesgo mejorará los resultados postoperatorios? Es importante hacer esta pregunta, porque, ¿qué puede representar en cuanto a resultados preoperatorios, un paciente que se le va a hacer un reemplazo de lente intraocular? Paciente de una catarata. Ahora, una cirugía de catarata que es, desde el punto de vista de invasividad, una cirugía de poco riesgo, pero muchos de esos pacientes cursan con comorbilidades. Este tipo de problema ha sido enfocado, por ejemplo, en este estudio de Albrecht y colega, en donde hace un análisis del impacto de la evaluación preoperatoria sobre los eventos preoperatorios cuando el paciente fue sometido a una cirugía de catarata. ¿Qué encontraron Arboy y colegas? Ellos lo que hicieron fue analizar todos los eventos que ocurrieron después de una cirugía de catarata. Aquellos pacientes que tenían alguna comorbilidad, que en el caso de pacientes de cirugía de catarata, realmente es una situación bastante común, porque la inmensa mayoría de los pacientes que van a ser sometidos a una cirugía de catarata son pacientes adultos mayores y tienen ya sea hipertensión, diabetes, están tomando algún tipo de anticoagulante o tienen dispositivos como marcapasos o han sido sometidos a cirugía de bypass coronario. Pero al final se trata de una cirugía de baja complejidad. Baja complejidad no me refiero a que sea una cirugía sencilla, sino en el sentido de que es de baja invasibilidad porque no entra a una cavidad corporal que le cause mucho impacto de punto de vista hemoinámico y respiratorio. Y al final, ¿qué fue lo que ellos encontraron en el estudio? Pues analizaron todos los eventos perioperatorios y compararon los pacientes que fueron evaluados versus los pacientes que no fueron evaluados en el perioperatorio mediante una evaluación médica formal. Y al final, la conclusión fue que no había diferencias, como que en parte le estaban dando razón a los cirujanos. Ellos pueden envalentonarse diciendo que un estudio como este nos da pie a que ningún paciente va a necesitar de una evaluación médica perioperatoria. Sin embargo, estamos analizando el tema de la evaluación médica preioperatoria tomando en cuenta del tipo de procedimiento, pero también del tipo de paciente. Hay pacientes que tienen bajo riesgo, es decir, se encuentra entre comillas en un estado de salud normal, pero que va a ser sometido a una cirugía muy invasiva. Por ejemplo, un paciente que por lo demás respiratorio y cardiovascularmente sano, pero va a ser sometido a una cirugía de resección de un meningioma. O pacientes que se encuentran con muchas enfermedades crónicas, pero que va a ser sometido a una cirugía de baja invasividad. Por ejemplo, resección de un pequeño lipoma superficial. Entonces, no es de extrañar que para una catarata la evaluación médica perioperatoria tenga poco impacto. Y el mensaje que tenemos que llevar hasta el momento es que para cirugía de bajo riesgo, la valoración perioperatoria realmente tiene poco impacto en el resultado postoperatorio. Usted puede sentar a un paciente de una cirugía de catarata por dos horas explicándole, examinándole pies a cabeza y al final no va a ser muy distinto entre aquel paciente que se programa y llega a la sala de operaciones sin una evaluación preoperatoria. Sin embargo, recuerden que estamos en una era en donde todo se complica, todo se dificulta por la presencia de la pandemia COVID-19. ¿Por qué? Porque si bien la evaluación médica preoperatoria es lo ideal, pero resulta que el confinamiento y además las restricciones sanitarias, así como la reconversión de sitios de los hospitales que antes se destinaba para consultas, ahora se está cerrando por un lado y por el otro lado los poquitos espacios que quedan son reconvertidos para atención al paciente con COVID-19. Y ahí surge el concepto de telemedicina. Igual como ahora estamos conectados, antes dábamos las clases presenciales, ahora las clases todas son virtuales. ¿Qué impacto tiene la telemedicina para la evaluación preoperatoria de esos pacientes? Imagínense que antes ya era difícil de manera presencial, pero ahora con telemedicina mucho más. ¿Por qué? Porque como en este momento yo los estoy hablando, pero no le estoy viendo los rostros de cada uno de ustedes, antes presencial sí podía en una sola mirada saber quiénes están poniendo atención quiénes están en otra cosa, quiénes están interesados, quiénes tienen la mente ida. En este momento, por la manera virtual, esto no se logra. Y exactamente lo ocurre a un médico que está haciendo telemedicina. Está hablando literalmente ante una pantalla, una cámara, nada más. Entonces, el mensaje que tenemos que llevar es que la telemedicina ciertamente es una herramienta cómoda para el médico. pero no puede proveer un aspecto importante de la relación médico-paciente y es el contacto presencial. Una palmadita, la auscultación, el paciente que siente un estetoscopio en su pecho cambia completamente la relación médico-paciente. En comparación con esa relación fría de estar sentado al frente de la cámara de la pantalla de una computadora. El tercer punto que vamos a analizar sería cuáles son las estrategias que podemos implementar para lograr realmente el objetivo que es la optimización. para ello podemos mencionar los puntos de optimización analizando cinco escenarios. Obviamente hay más escenarios pero nos vamos a concentrar en esto, en cirugía de emergencia, en donde no hay tiempo para que el personal sanitario prepare al paciente en condiciones lo más óptimo posible. El factor limitante es el tiempo, que no hay tiempo. Luego para cirugías electivas podemos enfrentarnos con pacientes malnutridos, neomópatas, diabéticos, hipertensos, etcétera, etcétera. Y cualquier otro contexto clínico que a usted se le ocurra. Vamos a analizar el primer punto, que es el denominador universal de todo tipo de cirugía y todo tipo de anestesia, independientemente si es de emergencia, pero mucho más de emergencia, versus las cirugías que son electivas. Y me refiero al riesgo que ya brevemente se les había adelantado, y es el riesgo de la broncoaspiración, el riesgo de la broncoaspiración. La broncoaspiración es una complicación seria en el periodo operatorio, y cualquier medida que nosotros hagamos para reducir ese riesgo significa que estamos optimizando al paciente cuando entra a sala de operaciones. ¿Por qué es importante el tema de la broncoaspiración? Primero, no es algo nuevo. Fue escrito en 1956 por Curtis Mendelsohn. Curtis Mendelsohn fue un ginecólogo. Él publicó una serie de 66 casos de aspiración en pacientes obstétricos. De ahí que la neumonitis por broncoaspiración de contenido gástrico también se le conoce como el síndrome de Mendelsohn. Pero después de ese estudio original se vino apareciendo una gran cantidad de publicaciones. Por ejemplo, en este estudio de Olson en 1986 en donde compilaron un total de 185 mil anestesias se observó que la incidencia fue reatente baja de 0.05%. Pero observe que si bien la incidencia es baja pero el denominador es muy grande. Por ejemplo, en un hospital como el Calderón Guardia cada año se operaba alrededor de 17.500 cirugías en un año. Eso significa que si multiplicamos esa cifra por esta incidencia que a pesar de que es baja vamos a ver muchos casos en cifras absolutas no es despreciable el riesgo de broncoaspiración y la mortalidad sobre todo la mortalidad tampoco es despreciable en algunas series reporta una mortalidad hasta un 30% pero depende mucho de los factores acompañantes por ejemplo el volumen broncoaspirado las características de la broncoaspiración si es más que todo ácido o si es más que todo alimento particulado o inclusive la carga bacteriana y el pH de este material broncoaspirado y hay una importancia de punto de vista médico legal ¿por qué? porque aquí ustedes pueden ver en esta tabla de los eventos adversos más comunes según el proyecto de casos cerrados de la ASA este proyecto de casos cerrados de la ASA consiste en los reportes voluntarios en anónimo eso sí de anestesiólogos que fueron involucrados en alguna demanda médico legal y que ya salió la resolución entonces esos anestesiólogos hacían un reporte en anónimo voluntario enviaba a la sociedad a la asociación americana de anestesiología la ASA y especifica todo lo que ocurrió y ahí ustedes pueden ver cómo la muerte producto de una anestesia fue el 30% de los reclamos pero broncoaspiración representó el 4% de las demandas contra anestesiólogos y vean ustedes la indemnización casi 200 mil dólares de indemnización esto aún en Estados Unidos causa bancarrota a muchos profesionales así es que la broncoaspiración realmente es un tema serio es un tema serio ahora la broncoaspiración se caracteriza porque el contenido del estómago se regurgita y en una persona que no tiene el mecanismo de protección viaja directamente por gravedad hacia la vía aérea causando varios fenómenos si es ácido causa una neumonitis química si son alimentos con partículas causa obstrucción y si se trata de un medio que tiene una alta carga bacteriana especialmente en aquellos pacientes que toman antiácidos lo que le va a regalar al paciente es una neumonía bacteriana un ejemplo podemos ver en este caso este fue un paciente que tuve él había sido operado en otro hospital esta fue la radiografía en en el postoperatorio número uno vea que en la base pulmonar derecha hay una elevación del hemidiafragma aparentemente el paciente tuvo una broncoaspiración en el momento de la intubación endotraxial esta radiografía fue el primero de noviembre tres días después el 4 de noviembre le hace una radiografía de control y el paciente estaba más taquimnéico más desaturado y se ve una opacidad prácticamente de los dos tercios inferiores del pulmón derecho y el día 17 de noviembre prácticamente dos semanas después el infiltrado no se ha resuelto y más bien cuando le hace un estudio de tomografía encuentra que tiene un derrame pleural esto es compatible con un derrame pleural paraneumónico este tipo de derrame pleural en vista que se trata de un exudado se puede empezar a formar redes de fibrina y finalmente empieza a formar cápsulas y tabiques llamado en este caso un empiema tabicado y efectivamente evolucionó así vea que tres semanas después de la broncoaspiración ya se ve un nivel hidroaéreo ahí se puede observar un nivel hidroaéreo que a diferencia de un derrame pleural común y corriente en el nivel hidroaéreo no se ve el menisco sino que es una raya aquí eso significa que hay aire combinado con líquido en el espacio pleural y ya tenemos tres semanas de haberse presentado el cuadro de broncoaspiración entonces en vista de que se trata de un derrame pleural se decide colocarle una sonda de tórax en esa radiografía se puede observar aquí la sonda de tórax pero drenó líquido pero no drenó en su totalidad y esto no es inusual ¿por qué? porque muchos de los derrame pleurales paranemónicos se convierten en piemas tabicados y esos empiemas tabicados como tiene cápsulas no se puede ya drenar a pesar que se le colocó una sonda de tórax ¿y en qué terminó? bueno se le hizo una tomografía y claramente se observa un pulmón atrapado con líquido y el pulmón no se logró expandir literalmente el pulmón fue atrapado por una camisa de fuerza que corresponde a la cápsula del empiema ¿y en qué terminó este caso? terminó en una cirugía ese paciente 23 días después de la broncoaspiración estaba en sala de operaciones para realizarle un drenaje por videotoracoscopía de un empiema tabicado ahí tenemos el paciente ya está anestesiado en recuito lateral se le colocó un tubo de doble lumen para realizarle el drenaje por toracoscopía y ahí tenemos ese paciente el cirujano está haciéndole una toracoscopía y vean ustedes el efecto de bola de nieve como el primero de noviembre con una broncoaspiración en momentos de inducción terminó 23 días después en sala de operaciones para una cirugía de tórax y el motivo inicial de la cirugía fue una apendicitis del apendicitis quedó muy bien pero el pulmón quedó con un empiema tabicado que ameritó de una cirugía otro ejemplo vean ustedes esta fue la radiografía antes de la operación y esta es la radiografía de tórax después de la cirugía al día siguiente producto de una macro broncoaspiración vean como el pulmón izquierdo quedó completamente opacificado aquí tenemos que sacar el paradigma de que broncoaspiración siempre afecta el pulmón derecho esto es cierto si el paciente está en posición neutra pero quien quita que el paciente cuando broncoaspira está en un decuito que no es el supino en posición neutra puede estar en decuito lateral y cuando se le hizo la tomografía a este caso claramente se puede observar como el pulmón izquierdo está completamente hepatizado con algunas zonas que corresponde al broncograma aéreo una complicación muy grave de la broncoaspiración existen factores de riesgo para presagiar de que un paciente me pueda broncoaspirar los pacientes que tienen alteración de la conciencia que no deglute bien por ejemplo los pacientes que tienen acalacia alteración neuromusculares como miastenia gravis eventos cerevasculares paciente que haya sufrido paro cardiodespiatorio o que tenga depresión del estado sensorio por efecto de drogas o alcohol las enfermedades del esófago como por ejemplo las hernias yatales y sobre todo las acalacias nosotros provocamos también un estado de predisposición para broncoaspiración cuando sometemos a un paciente o una anestesia general y en el postoperatorio muchos de esos pacientes especialmente de cirugía abdominal pueden vomitar pueden tener hilo paralítico y esto condiciona un incremento de riesgo de una broncoaspiración en postoperatorio paciente que tiene patología a nivel de ORL por ejemplo paciente con divertículo de senca la gastroscopía por supuesto es un factor que aumenta el riesgo de broncoaspiración todos los pacientes que tengan alguna debilidad como por ejemplo los pacientes adultos mayores los pacientes frágiles y también cuando el paciente tiene dispositivos en vía aérea superior que le impide el mecánico completo de protección contra la broncoaspiración como por ejemplo cuando hay tubos traqueales cuando hay cánula de tracostomía o una sonda de alimentación nasogástrica un ejemplo tenemos acá se ve este paciente tenía una oclusión intestinal vomitó masivamente por dicha el vómito fue antes de la inducción anestésica hubiera sido una catástrofe si ese paciente hubiera vomitado o regurgitado cuando estaba con la inducción anestésica completa los pacientes con índice de masa corporal mayor de 40 los pacientes con obesidad mórbida tiene aumento de presión intraabdominal y el riesgo de broncoaspiración es mayor en comparación con pacientes con índice de masa corporal normal o paciente con alteración de estado sensorial observe esta paciente tiene una encefalopatía tiene un glasgo bajo y tiene un listán muy lento compatible con encefalopatía tóxico metabólica estos pacientes no te protege la vía aérea en caso de que regurgite el contenido gástrico y a veces cuando a los pacientes se les dice no coma antes de la cirugía pero a veces no hace caso por ejemplo esta tomografía fortuitamente logró documentar que el estómago estaba completamente lleno completamente lleno para qué se hizo esta tomografía era un paciente que iba para un estudio para valorar si era o no candidato para una donación de un riñón una persona que es conocida sano le habían dicho de que el estudio la tomografía se iba a hacer con medio contraste puede ser muy sano pero no se puede adivinar si va a hacer una reacción alérgica o anafiláctica al medio contraste por eso en el estudio de la tomografía contrastada a los pacientes se les manda un papel que específicamente le dice que tiene que venir en ayuno pero ese paciente ya que no hizo caso en la tomografía se vio un estómago completamente repleto de comida cómo podemos reducir la broncoaspiración por supuesto el ayuno es fundamental esto es el factor más importante para reducir el riesgo de broncoaspiración y también cuando nosotros vamos a hacer la inducción anestésica y la intubación una técnica correcta es fundamental para evitar la insuflación de aire al estómago si nosotros ventilamos con una mascarilla facial de manera descuidada a alta presión podemos insuflar excesivamente el estómago y esto va a aumentar la presión intragástrica esto es lo que se le conoce como el neumogastrio o sea insuflamos con aire al estómago y cuando metemos los inductores anestésicos ese paciente no tiene mecanismos de protección contra la broncoaspiración se regurgita se relaja el espinte esofágico inferior y con esa gran presión que hay en el estómago lo que va a hacer es empujar el aire a presión el contenido gástrico y va a causar la broncoaspiración del paciente también se puede utilizar de manera profiláctica algunos medicamentos propinéticos gástricos sin embargo el factor más importante es el periodo de ayuno ¿por qué? porque aquí ustedes pueden ver en esta en este gráfico cómo a los pacientes se le daba líquido o sólido que era marcado con tecnesio 99 meta estable y luego se le hacía una gamografía se cuantificaba versus el tiempo la reactividad dentro del estómago y se vio cómo cuando se trata de líquido pero con un vaciamiento gástrico normal al cabo de dos horas prácticamente ya no quedaba nada pero alguien con un vaciamiento gástrico normal pero de alimento que tenga sólidos homogenizados puede tardar hasta tres horas para vaciar y si se trata de sólidos hasta cuatro horas y ni qué decir cuando hay un trastorno en el vaciamiento gástrico por ejemplo los pacientes con gastropareces diabéticas ya como al cabo de cuatro horas todavía la mitad del contenido se encuentra en el estómago esta es la base para entender el periodo de ayuno en personas que no tienen un enlentecimiento en el vaciamiento gástrico lo que le recomendamos a los pacientes es mantener el ayuno por dos por cuatro o seis horas dependiendo del tipo de contenido esta es la base para establecer las horas de ayuno en el preoperatorio si se trata de líquidos claros dos horas leche cuatro horas fórmulas infantiles y leche no humana así como una comida ligera seis horas líquido claro se refiere a aquellos líquidos que cuando se examina contra la luz la luz no forma un aspecto de grumo un aspecto de opacidad eso se llama el efecto tindal los líquidos claros puede ser por ejemplo el té puede ser agua por supuesto y algunos jugos que no dejan pulpa los alimentos sólidos obviamente especialmente aquellos alimentos grasosos la velocidad de vaciamiento puede ser bastante más lento inclusive hasta las ocho horas todavía puede quedar residuo en el estómago cuando ha sido mal masticada y cuando tiene un altísimo contenido de grasa pero el hecho que un paciente ya cumplió el periodo de ayuno es una garantía que no te va bronco a aspirar pues no porque a pesar de que no está comiendo continuamos produciendo litro y medio de saliva más dos litros de jugo gástrico o sea aun cuando no estamos comiendo nada en 24 horas hay 3500 cc de líquido entre saliva y jugo gástrico que pasa por el órgano por el estómago eso significa que el estómago en realidad nunca está vacío a pesar de que está en ayuno entonces no hay que confiar no hay que confiar y vean otro ejemplo de paciente que fue sometido a una tomografía con contraste la advertencia es que no deben comer deben mantener el periodo de ayuno exactamente igual como si fuese para una cirugía porque nadie puede adivinar si ese paciente va a ser el que se sacó la lotería y te va a hacer un shock anafiláctico por medio contraste y vean como ahí el estómago está lleno lleno de contenido y este contenido si hubiera este paciente tenía un shock anafiláctico y de que intubar posiblemente broncoaspiraría es muy muy importante este concepto ahora existe intervención farmacológica que podemos implementar para acelerar ese proceso de vacilamiento gástrico se ha probado diferentes alternativas como metoclopamida los inhibidores de la bomba de protones los bloqueadores de la histamina algunos antiemétricos los anticolinérgicos o combinaciones al final en que concluye la literatura cuál es la recomendación con respecto a los fármacos para reducir riesgo de broncoaspiración que parece que ninguna de las drogas sirve para algo y no se recomienda para uso rutinario no es que ahora vamos a ponerle un par de milígramos de metoclopamida ya el paciente tiene una garantía de que todo va a salir bien no es así es importante implementar todas las técnicas aparte del ayuno preoperatorio una técnica expedita para inducir e intubar al paciente o sea en otras palabras no hay medicamentos no hay fármaco profiláctico que sea útil o por lo menos marginalmente útil para prevenir la broncoaspiración depende de medidas no farmacológicas pero ahora inclusive estamos en una época en que hay que romper paradigmas ¿qué significa romper paradigmas? evidentemente cuando usted somete a un paciente por largos periodos de ayuno este se va a sentir incómodo le da sed le da por supuesto mucha hambre pero también en su organismo si sometemos a una persona por periodos prolongados de ayuno vamos a provocarle cetosis y si se trata de pacientes como los diabéticos como por ejemplo los neonatos los prematuros los desbalances metabólicos pueden ser mucho más relevantes en comparación con alguien que es un adulto sano promedio entonces tenemos que romper paradigmas ¿qué significa romper paradigmas? romper paradigmas significa acortar el tiempo de ayuno en el preoperatorio y cada vez hay más evidencia de que todos estos periodos o esos tiempos de dos cuatro y seis horas de ayuno para líquidos claros para líquido con grumo y para sólidos tal vez se puede acortar ese tiempo y permitir que los pacientes puedan comer algún bocadillo sobre todo tomar algunos líquidos que le da una carga de carbohidrato para reducir esa sed y disminuir la cetosis y disminuir el catabolismo proteico eso lo vamos a ver al puro final de la clase de hoy otra de las cosas que tenemos que enfocar aparte de la broncoaspiración es la condición de las patologías crónicas aquí usted puede ver en esta foto de una pantalla de un paciente como tiene una presión altísima pero altísima doscientos doce sobre ciento veinticuatro con una media de ciento cincuenta y cuatro milímetro mercurio da la impresión que ese paciente va a explotar pues esto es lo que con mucha frecuencia nosotros vemos en el intraoperatorio el problema de la hipertensión mal controlada toda la pregunta que tenemos planteada con los pacientes hipertensos es ¿habrá alguna cifra de presión arterial que se puede considerar como segura para una cirugía? ¿por qué tememos la hipertensión en un paciente que va a ser sometido a una cirugía? porque puede incrementar el riesgo de sangrado y puede incrementar el riesgo de complicaciones perioperatorias pero nosotros pensamos de esta manera pero la mayoría de los cirujanos piensa de otra forma ¿por qué? porque para el cirujano la frase de pesadilla ¿verdad? el acabose la frase que le saca el quicio es cuando un anestesió lo dice doctor te voy a tener que suspender la cirugía porque el paciente está muy hipertenso muy descompensado ¿cómo podemos enfocar el tema de la hipertensión en el perioperatorio? ¿cómo podemos optimizar? pues hay muchas publicaciones esta es una publicación de Joseph Barron y Paul Maric dos de las autoridades que escribe muchísimo sobre estos eventos en el perioperatorio y en esta publicación lo que enfatiza Joseph Barron y Paul Maric es que la hipertensión per se incrementa el riesgo global de muerte en un factor de 3.8 veces o sea 380% en comparación con pacientes normotensos o sea definitivamente controlar la hipertensión es un buen negocio porque reduce la mortalidad perioperatoria en un factor de 3.8 veces bueno pero no todo es tan trágico no es que un paciente hipertenso ya se va a morir en el postoperatorio pues no por dicha por dicha porque la mayoría de las veces esas hipertensiones alocadas como la que ustedes vieron en la pantalla realmente se comporta como una urgencia hipertensiva y no como una emergencia hipertensiva recordemos que la diferencia entre urgencia versus emergencia hipertensiva es si hay o no una lesión documentada de órganos blanco que puede ser una encefalopatía hipertensiva ángor edema agudo pulmón una disección aórtica una falla renal entre otras pero la pregunta de miión es cuál es la presión que se puede considerar como segura es decir cuál es la presión que por debajo de estos números un paciente puede ser sometido a una cirugía con relativa seguridad pues la mayoría de los autores coincide en que una presión por debajo de 160 sobre 110 milímetros mercurio de un paciente que está asintomático probablemente sea cifra que le da seguridad para que un anestesiólogo inicie la anestesia y se puede proceder a la cirugía una presión de menos de 160 sobre 110 entonces el mensaje importante es que para que no se descompense la hipertensión en el perioperatorio sobre todo en el postoperatorio el paciente debe mantener toda toda su rayada toda su medicación antihipertensiva en el perioperatorio anteriormente se tenía la idea de que hay que suspender la medicación antihipertensiva en el perioperatorio porque este paciente puede hacer una hipotensión una hipotensión en el postoperatorio otro problema también de mucha preocupación en el perioperatorio es la diabetes mellitus y ahora que desde el punto de vista epidemiológico la diabetes está incrementando con muchísima celeridad se estima que en Costa Rica entre la población adulta entre diabéticos y prediabéticos puede rondar entre un 7 a un 10% sigue siendo mucho más prevalente la hipertensión que afecta alrededor de un 20% de los adultos pero la diabetes incrementa de manera muy significativa las complicaciones en el perioperatorio sobre todo las complicaciones metabólicas y las complicaciones también de tipo infecciosa ¿cuál es el impacto de la cirugía sobre el control glicémico? cuando hay una cirugía se produce una activación del sistema autonómico y eso genera una cascada liberación de una cascada de mediadores globalmente este fenómeno se le conoce como la respuesta neuroendocrina al estrés quirúrgico y anestésico observe que esta cascada neuroendocrina va a liberar sustancias como hormonas el factor necrosis tumoral la inteleuquina 1 la epinefrina la norepinefrina la aceticolina y los glucocorticoides y que provoca toda esa cascada inflamatoria ese caldo de mediadores la descompensación de la diabetes produce todos estos fenómenos un efecto hiperglicemiante por eso es que muchos de los pacientes diabéticos aun cuando se encuentran preoperatoriamente euglicémicos cuando se somete a una cirugía se descompensa de la diabetes entonces tenemos que conocer la respuesta a esta pregunta ¿cuál debe ser la meta glicémica para los diabéticos en el perioperatorio? ¿será que hay una cifra mágica que tenemos que llegar? pues no es tan sencillo ¿no? ¿por qué? porque tenemos que balancear entre dos extremos el riesgo de una hipoglicemia como consecuencia de un tratamiento excesivo con hipoglicemiantes versus todos los efectos deleterios de la hiperglicemia tenemos tenemos que balancear y este equilibrio es muy precario ¿qué dice la literatura? la literatura habla de que tenemos que implementar medidas para la optimización preoperatoria porque con esto se puede mejorar los resultados y reducir el costo entonces ¿cuál es la meta glicémica? la mayoría de los estudios coincide en que el objetivo al alcanzar sería mantener un paciente una glicemia entre 80 a 180 milígramos por decilitro 80 a 180 milígramos por decilitro si nos tiramos más a 80 corremos el riesgo de hipoglicemia episodio de hipoglicemia si nos tiramos a 180 probablemente vamos a tener muchos episodios fugaces de descompensación simple y tanto la hipoglicemia como la hiperglicemia se asocia con incremento de la morbi-mortalidad pero esas glicemias no reflejan el promedio de la glicemia que se viene manejando los pacientes por eso en lugar de una sola glicemia por micrométodo lo que se ha preconizado en los últimos estudios es buscar una meta aún más exigente que es estudiar a los pacientes diabéticos mediante la hemoglobina glicada o hemoglobina A1C y la meta es que los pacientes diabéticos deben tener una hemoglobina glicada de menos de 69 milimoles por mol entonces la meta al llegar no solamente 80 a 180 milimoles por decilitro sino que idealmente ese paciente debe tener una hemoglobina glicada de menos de 69 milimoles por mol ahora esta cifra así como está menos de 69 milimoles por mol no es tan no estamos tan acostumbrados a leer esta cifra así ¿por qué? porque generalmente leemos los valores de hemoglobina glicada en porcentajes pues esta forma de expresar la hemoglobina glicada es la nomenclatura más reciente como ustedes ven ahí hay una tabla de comparación entre los porcentajes de hemoglobina glicada la manera antigua de expresar versus la forma de expresar que sería milimoles por mol y según las metas lo ideal es que los pacientes deben tener una hemoglobina glicada antes de la cirugía en 69 milimoles por mol y eso equivale a una hemoglobina de 8.5% o menos recordemos que la hemoglobina glicada tiene la particularidad de que analiza en una sola prueba el promedio de las glicemias en los últimos tres meses que es la vida promedio de los eritocitos entonces la meta es buscar una hemoglobina glicada de 69 milimoles por mol o menos entonces cuando buscamos una meta entonces en diabetes sería en el caso por ejemplo de los laboratorios de la caja costarricense y seguridad social que todavía se reporta la hemoglobina glicada en porcentaje sería buscar en el papel que tenga una hemoglobina glicada de menos de 8.5% el mensaje que tenemos que llevar también es que si el paciente es diabético y va a ser sometido a una cirugía de mediana invasividad o complejidad y mayor de dos horas lo más recomendable es que debe suspender los hipoglicimientos orales sobre todo los del grupo de las sulfonidureas puede llevar al paciente a episodios de hipoglicemia y manejar un esquema móvil de insulina de acción corta en este caso insulina simple o subcutánea otro problema que tenemos que analizar de los pacientes en el periodo operatorio es el estado nutricional vea que importante que es el estado nutricional porque ahora se ha observado de que un mal estado nutricional puede asociar con un incremento de tasa de complicaciones por ejemplo infecciones de licencia de la herida quirúrgica y fuga de anastomosis entre otras complicaciones vamos a poner un ejemplo observe este reporte de laboratorio de un paciente tiene calcio bajo tiene sodio elevado pero observe las proteínas totales cuatro bajísimas las proteínas totales y lo más llamativo una albúmina en 1.3 gramos por decilitro o sea está en una concentración de albúmina si acaso de una tercera parte de lo que debería de tener y esto tiene algún impacto una hipoalbuminemia en el perioperatorio o en el posoperatorio pues ya ha sido extensamente estudiado hay mucha literatura que asocia un estado de hipoalbuminemia como un factor independiente de riesgo de complicaciones inclusive muerte en el posoperatorio en los primeros 30 días después de una cirugía la hipoalbuminemia es un marcador de riesgo para complicaciones en el posoperatorio acá también se ha observado una asociación una correlación entre la albúmina sérica con el riesgo de una infección intraabdominal después de una hepatectomía alguien podría decir que tiene que ver la hepatectomía y la albúmina con una infección intraabdominal pues bastante en esta publicación se encontró de que una albúmina baja una albúmina baja definida como un punto corte de albúmina de menos de 3.5 gramos por decilitro se asocia con mayor riesgo de complicaciones en el posoperatorio sobre todo complicaciones infecciosas intraabdominales en la misma publicación lo que hizo fue comparar los parámetros como fuga biliar como tasa de reamisión como duración de hospitalización como fallecimiento como mal los resultados en el cierre de la herida quirúrgica etcétera y ellos encontraron esta correlación graficaron el tiempo de operación con la albúmina preoperatoria y esto al final se correlacionó con la probabilidad de infección intraabdominal aquí ustedes pueden ver el tiempo de la cirugía recuerden que se tratan de pacientes sometidos a hepatectomía son cirugías muy largas muy largas versus la albúmina en el preoperatorio recuerden que el punto de corte está en 3.5 gramos por decilitro o 35 gramos por litro y aquí en escala de color azul la probabilidad de infección intraabdominal entre más oscuro más azulado más infección más claro menos infección y ahí podemos ver por ejemplo en esta área señalada aquí con la flecha cuando la cirugía dura más de 450 minutos estamos hablando de aproximadamente unas 6 horas y con un estado de hipoalbuminemia con albúmina por ejemplo menor de 3.5 el riesgo de infección es casi un 60 a un 80% o sea casi garantizado de que para una cirugía larga en un paciente hipoalbuminémico la probabilidad de una infección está completamente garantizada entonces el mensaje que tenemos que llevar es que en hepatectomía cuando combinamos menor albuminemia y una cirugía larga estamos sacando los puntos para tener una infección intraabdominal una peritonitis pos hepatectomía vamos a ver un ejemplo un caso clínico ahí ustedes pueden ver el reporte de colesterol hierro cérico capacidad de fiación de hierro cérico índice de saturación de hierro y albúmina y en este paciente todos los parámetros están con asterisco eso significa que están todos fuera del intervalo de normalidad todos están alterados hipocolesterolemia hipoalbuminemia hipoferremia todos están alterados una ferocinética completamente anormal y lo que nos llama la atención es arriba dice CONUT 12 ¿qué significa CONUT 12? CONUT es un score que se llama así Control Nutritional es un tipo de parámetro que se utiliza para estratificar el riesgo de complicaciones basándose en el estado nutricional y CONUT tiene una tabla en donde se va sumando puntos para albúmina los linfocitos y el colesterol si están normales cero puntos si están alterados ahí están en la tabla suma te da a uno si va de cero a uno es que no tiene el riesgo porque tiene un estado nutricional bueno pero si tiene más de ocho puntos se encuentra un estado de malnutrición grave y este paciente ¿cuántos tiene? este paciente observen ustedes tiene 12 puntos de CONUT 12 puntos de CONUT entonces tiene un control nutricional malísimo un CONUT muy elevado en esta tabla como tiene 10 puntos eso significa de que tiene un estado de malnutrición grave más de 8 ya se considera malnutrición grave y este paciente sumó 12 puntos de CONUT pero ¿por qué estamos hablando de hipoalbuminemia? en realidad el problema no es la hipoalbuminemia es solamente la punta de iceberg lo que revela la hipoalbuminemia es que debajo esconde un gran problema que es la malnutrición y cuando hay mala nutrición hay más riesgo de infecciones hay inmunosupresión y también hay más riesgo de mala cicatrización y una zona donde una mala cicatrización es muy mal negocio sería las anastomosis gastrointestinales se asociaría con fuga de anastomosis por eso es que muchos de los cirujanos conforme van teniendo más y más malos resultados empiezan a comprender la importancia de la hipoalbuminemia y el estado de mala nutrición como decía el doctor Henry Marsh un neurocirujano inglés escribió un libro bestseller que se titula ante todo no hagas daño y la frase célebre con que abre este libro dice hace falta tres meses para aprender a hacer una operación tres años para saber cuándo hacerla pero treinta años para saber cuándo no hay que hacerla y un paciente gravemente hipoalbuminémico probablemente lo mejor sería diferir la cirugía nutrirlo hasta corregir esta hipoalbuminemia y sólo así la cirugía va a tener mejores resultados ahora aparte de la albúmina existe algún otro marcador que podemos utilizar también para predecir el estado nutricional pues sí son dos la prealbúmina y la transferina no es prealbúmina el precursor de la albúmina mucha gente tiene la idea de que la prealbúmina es el precursor de la albúmina que la albúmina es una molécula madura de la prealbúmina no tiene nada que ver la prealbúmina se llama así porque en un estudio de electroforesis la prealbúmina corre en la banda electroforetica a una velocidad más acelerada en comparación con la velocidad de migración electroforetica de la albúmina son dos sustancias completamente distintas lo de prealbúmina es la velocidad de transferencia en un gel de electroforesis bueno se ha estudiado el papel de la prealbúmina en donde un punto de corte sería de 16 miligramos por decilitro menos de esto el paciente está mal nutrido por encima de esto probablemente está mejor nutrido y lo mismo con la transferrina el punto de corte está en 170 miligramos por decilitro por debajo y por encima tenemos dos poblaciones los mal nutridos y los no mal nutridos y sin embargo estudiando la capacidad discriminativa de transferrina y prealbúmina se llega a la conclusión en el estudio de que no aporta nada o sea en lugar de gastar mandando transferrina y prealbúmina probablemente con la albúmina ya es suficiente no hay diferencia entonces en el estudio en donde incluyó paciente de cirugía columna la conclusión de los autores es que tanto la prealbúmina como la transferrina no se asociaron con el riesgo de complicaciones postoperatoria o sea no tienen poder discriminador como si lo tiene la albúmina y como si lo tiene el índice o el score de CONUT y es muy importante nutrir bien a los pacientes especialmente cuando se somete a cirugía del tubo digestivo como en el caso que se ve en esta endoscopía de un paciente con enfermedad de Crohn si se hace una anastomosis en un paciente con enfermedad de Crohn y este se encuentra desnutrido prácticamente ya tiene todos los puntos para una fuga de anastomosis y hay muchos estudios de optimización preoperatoria para la enfermedad de Crohn ¿qué es lo que se hace? ¿qué se puede hacer para un paciente que tiene enfermedad de Crohn? pues lo que se ha hecho es la nutrición preoperatoria antes de empezar a meter al paciente con Crohn a sala de operaciones si tiene hipoalbuminemia si tiene desnutrición hay que solicitar la intervención de nutricionista para hacer una nutrición idealmente enteral pero si no fuese posible una nutrición preoperatoria para enteral existe estudio también de la asociación entre anemia y la duración de la hospitalización ¿por qué la anemia se asocia con un incremento de la duración en la hospitalización? pues hay un montón de factores que se pueden ir coasociando una persona que tiene anemia lo más probable es que ya viene arrastrando de una enfermedad crónica puede ser ferropenia puede ser sangrado puede ser una enfermedad de una anemia de enfermedad crónica puede ser una entropatía perdedora de sangre entre otros y se ha asociado con un incremento de la estancia hospitalaria para cirugía inclusive como reemplazo o cirugía articulares en esta publicación se encontró una asociación entre anemia y la duración de hospitalización definitivamente la anemia es un problema que preocupa porque generalmente la anemia la anemia puede asociar a necesidad de transfusión de sangre alogénica probablemente un paciente anémico no se va a programar la cirugía hasta que no se corrija la anemia entonces prolonga el tiempo de hospitalización pre-procedimiento y quizás cuando alguien tiene anemia se le empieza a realizar estudios como por ejemplo endoscopías digestivas altas y bajas guayaco médula ósea perrocinética y todo esto atrasa la realización de la cirugía por eso es que la anemia se asocia con incrementos de la estancia hospitalaria tanto antes de la cirugía como después de la cirugía ahora cuando decimos anemia ¿a qué nos referimos? es decir ¿cuál es el punto de corte? según la Organización Mundial de la Salud la anemia se define para hombres como una cifra de menos de 13 gramos por decilitro y en caso de mujeres cuando la cifra está por debajo de 12 gramos por decilitro definitivamente la anemia se asocia con prolongación de la estancia hospitalaria y esta prolongación es proporcional a la gravedad de la anemia por ejemplo un paciente que tenga una anemia moderada a grave el factor de riesgo para prolongar la estancia hospitalaria para procedimiento como un reemplazo de rodilla es de 9.13 o sea está más que demostrado de que una anemia moderada a severa prolonga de manera significativa la estancia hospitalaria entonces tenemos que entender este concepto que la anemia que la anemia es igual a mayor tiempo de hospitalización antes del procedimiento y después del procedimiento antes del procedimiento ¿por qué? porque ese paciente va a tener que ser estudiado para encontrar la causa de esa anemia y después de la cirugía ¿por qué se prolonga la hospitalización? porque después de la cirugía lo más probable es que ese paciente va a terminar de ser transfundido y eso incrementa los costos y también por supuesto la hospitalización ahora la pregunta del millón es si yo tengo un paciente anémico ¿debo o no transfundirlo antes de llevar a sala de operaciones? no es una respuesta sencilla esta pregunta es ¿cuándo vamos a transfundir un paciente que tiene anemia? hay un montón de guías prácticas para la transfusión de glóbulos rojos empacados pero la mayoría de las publicaciones coincide que la cifra ronda por ahí de 6 a 8 gramos por decilitro menor de 6 gramos por decilitro probablemente es lógico y razonable transfundir y si tiene más de 9 probablemente no haya que transfundir pero esto no es una receta de cocina porque depende mucho de la condición hemodinámica depende también si es una anemia aguda o es una anemia crónica depende también si el paciente tiene o no factor de riesgo cardiovascular como se puede observar en esta tabla y hay pacientes que nos sorprende por ejemplo esta es la progresión de hemograma de un paciente desde que se hospitalizó acá el 28 de 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 julio vea como ingresó con una hemoglobina de 13.6 es un paciente que se internó por una enfermedad de COVID-19 ingresó al hospital con 13.6 y después conforme se fue transcurriendo los días los días y los días la hemoglobina se fue bajando de manera escalonada no tenía melena no tenía hematemesis y sin embargo la hemoglobina se fue bajando vea que el día del ingreso fue el 28 de julio 28 de julio y para el día 7 de agosto estamos hablando de unos 10 días la hemoglobina le cayó de 13.6 a 6.3 ¿qué pasó? pues esta caída fue hiatrogénica ¿por qué? porque el paciente tuvo una enfermedad por COVID grave estuvo en ventilación mecánica estuvo pronado y todos los días se mandaba varios tubos de ensayo para mandar a hacer exámenes por interleuquina por perritina por tímero D por procalcitonina por proteína ser reactiva hemogramas seriados gases seriados hemocultivos y todo esto representa pérdida sanguínea que nosotros a veces lo ignoramos pero el paciente si lo pierde entonces que no se nos olvide que hay pacientes que sufren de anemia por una complicación yatrogénica como consecuencia desangrado por plebotomías bueno si el paciente tiene anemia que tal si le aplicamos hierro intravenoso así podríamos corregir esa anemia y de esta manera mejorar los resultados suena bastante lógico en esta publicación se enfocó el tema de la perroterapia intravenosa en pacientes sometidos a cirugía ortopédica mayor ¿qué encontraron? primero en la introducción habla de que la anemia ferropénica puede estar condicionando la anemia en uno de cada cinco pacientes que tiene anemia adultos mayores o sea las anemias en pacientes adultos mayores uno de cada cinco de estos anémicos en adultos mayores puede deberse a una ferropenia y la ferropenia con anemia lo que incrementa es la tasa de transfusión alogénica en el postoperatorio más aún cuando durante la cirugía puede sangrar de manera importante para una cirugía de cadera o una cirugía de rodilla a veces se puede perder hasta un litro de sangre o más dependiendo de la dificultad dependiendo de la duración y dependiendo si es o no una reintervención entonces ¿por qué no le aplicamos hierro intravenoso en el preoperatorio? suena bastante lógico suena bastante lógico pero la evidencia es que el beneficio parece ser más o menos o sea el beneficio parece ser muy pequeño a menos de que el paciente tenga tiempo de optimizar esa anemia ferropénica semanas antes y a veces meses antes es decir si un paciente es considerado candidato a un reemplazo de cadera o de rodilla y se encuentra que tiene anemia cosa bastante común porque son pacientes generalmente adultos mayores comen mal y muchas veces tiene anemia con ferropenia si ese paciente lo internamos y le aplicamos hierro intravenoso así nomás durante el internamiento no vamos a lograr ningún beneficio ¿por qué? porque la respuesta eritrocitaria no aparece en el instante sino que dura bastante días y a veces semanas para corregir esa anemia por ferropenia por eso es que el beneficio parece ser bastante discreto no porque no sirva sino por el poco tiempo para que la respuesta eritrocitaria permita realmente corregir la anemia y habíamos mostrado ya esta diapositiva de qué es lo que le preocupa al cirujano en el preoperatorio y observe que el tabaco es de las cosas que más le preocupa al cirujano ¿por qué el cirujano le preocupa el tabaco? ¿qué tiene malo que una persona fume? pues el tabaco se asocia con malos resultados mala cicatrización incremento de enfermedades cardiovasculares y también de saturación en el postoperatorio entonces definitivamente es muy importante la cesación del tabaco el consumo de tabaco aumenta todas esas morbilidades pero haciendo la pregunta al revés si le digo al paciente que deje de fumar esto significaría que va a tener mejores resultados pues en esta publicación se enfocó esta pregunta y la respuesta es no no beneficia la cesación del tabaco en el preoperatorio ahora esto es como algo contraintuitivo si el tabaco es malo porque dejar de fumar en el preoperatorio no es bueno pues no es que del todo no sirva sino porque la mayoría de veces no ha habido un tiempo suficiente entre la cesación del tabaco con el momento de la cirugía para que realmente tenga un impacto la cesación del tabaquismo debe ser de al menos al menos cuatro semanas antes de la cirugía lo cual es poco probable porque a los pacientes se les hace la consulta pre procedimiento y se hace la cirugía en un tiempo preatente corto inclusive muchos pacientes ni siquiera cumple el mandato de dejar de fumar o siquiera fumar menos así es que para que tenga impacto debe tener al menos cuatro semanas de cese del tabaco bueno para terminar vamos a ver cuáles son los mensajes para llevar para la casa ha habido una revisión de muchos pero muchísimos conceptos pero vamos a aterrizar diciendo que todo esto que hemos conversado en realidad en realidad se llama el concepto de medicina perioperatoria que no solamente no solamente nos enfocamos al paciente en sala de operaciones sino que tenemos que tener una mente más amplia y visualizar en la fase preoperatoria y darle seguimiento en el postoperatorio y eso se llama el concepto de protocolo ERAS cuando enfocamos en el perioperatorio de esta manera significa que estamos aplicando el protocolo ERAS ¿qué significa el protocolo ERAS? el protocolo ERAS fue propuesto por su conceptualizador el doctor Henry Keller el doctor Henry Keller es un cirujano danés fundó la sociedad ERAS eso fue en el año 2001 ¿en qué consiste el protocolo ERAS? protocolo ERAS es un acrónimo ERAS significa recuperación acelerada después de la cirugía y el objetivo de protocolo ERAS es implementar estrategias farmacológicas y quirúrgicas para atenuar el estrés de la cirugía y el estrés de la anestesia en la fisiología del paciente y también acelerar el proceso de recuperación permitiendo al paciente retornar la función antes de la admisión o incluso mejor debería ser mejor porque para eso el paciente fue sometido a una cirugía para que mejore su estatus funcional y también como se involucra al paciente en la toma de decisiones ese paciente va a sentir satisfacción al momento de regreso y que también piensa de que fue bien informado y también que su opinión y su decisión fue tomado para el manejo de su patología el protocolo ERAS tiene tres fases la fase preoperatoria la fase intra y la fase posoperatoria la fase preoperatoria consiste en la optimización prequirúrgica darle información educación y consejería hacerle la evaluación y soporte nutricional evitar el ayuno preoperatorio prolongado no darle ansiolíticos no darle laxantes darle trombopofilaxis y darle profilaxis antibiótica eso se hace en el preoperatorio y vea que habíamos hablado de la optimización prequirúrgica y también con el protocolo ERAS aprendimos a romper paradigmas ¿por qué? porque en la fase preoperatoria ya no estamos dejando a los pacientes en periodos excesivamente prolongados de ayuno que tiene consecuencias metabólicas deleteria sino que ahora le recomendamos a los pacientes que antes de la cirugía unas 12 horas antes de la cirugía que se tome 800 cc de agua con 100 gramos de carbohidratos de hecho ya hay preparaciones comerciales de esto viene en unas bolsas con 100 gramos de carbohidratos y se da de tomar al paciente 12 horas antes pero no solamente 12 horas antes sino que 2 horas antes de la cirugía se toma la mitad de la dosis previa 400 cc con 50 gramos de carbohidratos eso se se vende ya en bolsas eso significa que 12 horas antes se toma dos bolsas que se diluye en 800 cc de agua y dos horas antes de la cirugía se toma otra bolsa que se diluye en 400 cc que equivale a un vaso de agua y con eso le reduce la sed hambre y la ansiedad preoperatoria y también mejora la sensibilidad de la acción de la insulina en el postoperatorio y ya dentro de la fase intraoperatoria tratamos de evitar el uso de anestésicos de acción corta pero usamos anestésicos de acción corta evitamos la sobrecarga hídrica una excesiva hidratación lo que provoca es edema tisular y se asocia con hilo paralítico mantener la normotermia usar técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas por ejemplo en lugar de una colesistectomía abierta ahora se está haciendo colesistectomía por la paroscopía inclusive colesistectomía por puerto único y evitar colocación de drenajes peritoneales en forma rutinaria en el postoperatorio tratar de no colocar sonda nasogástrica aplicamos técnicas de analgesia que sea de efectividad comprobada como por ejemplo los catéteres epidurales dar a los pacientes antiemétricos y antinausiosos para que de esta forma el paciente pueda tempranamente reiniciar la vía oral retirar la sonda vesical lo más pronto posible evitar en lo posible los opioides intravenosos pero si hay que usar opioides ni modo tenemos que utilizar procinéticos como la metocrupamida darle al paciente la realimentación posoperatoria precoz si el paciente tiene una buena analgesia lo más probable es que se pueda movilizar de manera precoz esto empatiza la necesidad de proveer al paciente excelentes técnicas de analgesia y para que esto tenga impacto hay que hacer revisión de lo que se ha hecho o sea implementar políticas de auditoría y con respecto a esto de la realimentación posoperatoria es importante de hecho si alguien ha sido operado se da cuenta de que cuando se despierta de la anestesia y se va recuperando de la cirugía de las cosas que más le molesta es esa sensación de sed y esa sensación de hambre es de cuando debemos reiniciar la vía oral a los pacientes la ventaja de que una persona esté hidratando y comiendo por vía oral es que de esta manera favorece el retorno de la función intestinal muchas veces el hilo paralítico es producto de que no hay nada en el hume intestinal y por el otro lado cuando la persona puede tomar vía oral toma agua pero lo que le entra o la avena es agua con sal entonces eso evita la sobrecarga de fluido y sobre todo evita la sobrecarga de sal entonces cuando iniciar la vía oral existe algunos scores por ejemplo este estudio fue bastante elegante ¿qué fue lo que se hizo? se preguntó a los pacientes ¿qué tanto hambre tiene? y dependiendo de la respuesta se correlacionaba con otro estudio de imagen y ese estudio de imagen es hacerle una tomografía hacerle una tomografía es decir existe o no una correlación entre las ganas de comer la sensación de hambre con el volumen que está dentro del estómago pues si se ha demostrado que existe una correlación clara entre la sensación de hambre con el volumen de residuo gástrico a mayor hambre menor volumen gástrico menor residuo gástrico ahí ustedes pueden ver en estos estudios de tomografía como los autores midieron el volumen del contenido gástrico aquí poquito aquí mucho contenido aquí mediano aquí mínimo y aquí más o menos contra la sensación de hambre del paciente estudiado y llega a la conclusión de que hay una correlación muy fuerte entre hambre y el poco volumen de residuo gástrico en otra palabra si el paciente dice que tiene hambre dale comer significa que el estómago está vacío y que no tiene hilo paralítico y que no tiene gastroparesia que no 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 Gracias.